Para abordar este tema en esta mañana tenemos a Erika Sánchez, ella es nutricionista deportiva y pues con ella vamos a abordar, ¿verdad? Esto de la celiaquía o la enfermedad de los celíacos, ¿verdad? Esto que muchas veces hemos escuchado que muchos son intolerantes al gluten, ¿verdad? Ok, eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, así que bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto. Ahora vamos a compartir sobre esta enfermedad tan importante y cada día que la escuchamos más. ¿A qué se debe todo esto, licenciada, la intolerancia al gluten? Porque como que últimamente esto se vuelve cada vez más común. Sí, algo bien importante es que existen tres enfermedades diferentes. Está la enfermedad celíaca, que es cuando no toleramos el consumo del gluten, que es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada. Pero también tenemos la sensibilidad al gluten, la cual no es la enfermedad celíaca. Podemos desarrollar todos esos síntomas, pero no recibimos un daño en nuestro intestino como en la enfermedad celíaca. Y aparte de eso, tenemos la alergia al trigo, que también se parece, pero únicamente es evitar un poquito el trigo porque nos puede causar algunos síntomas. Sin embargo, de las tres, quizás la que es más importante de verificar el consumo de los alimentos es la enfermedad celíaca, porque en este caso no se puede consumir para nada gluten. Y para saber cuál enfermedad de todas esas tenemos, tenemos que pasar por un diagnóstico médico previo. Y me gusta mucho cómo lo comenta, porque incluso veíamos la nota anterior y decía que incluso se hacen biopsias de intestino para saber, ¿verdad?, si un paciente es celíaco. Y hoy en día probablemente solo se tiene algún tipo de síntoma y automáticamente uno dice, soy celíaco. Exacto. Y no es así. ¿Cómo entonces nosotros podemos diferenciar para aquellas personas que probablemente nos están viendo y dicen, yo pensaba que era celíaco o yo me autodigo que soy, me autodiagnóstico que soy celíaco? Porque eso es algo que sí estamos viviendo. Eso de la intolerancia a la lactosa y al gluten es como que no vamos al doctor, nos creemos nosotros doctores y decimos, soy intolerante. Soy intolerante al gluten y ya no lo consumo. Exacto. ¿Cómo nosotros vemos dentro de los síntomas la diferencia de esos tres que usted acaba de mencionar? Ok. Cuando hablamos de la enfermedad celíaca, se produce un daño en el intestino y un sistema autoinmunitario, o sea que nuestro mismo cuerpo como que se ataca. Cuando sucede esto, tenemos los síntomas como diarrea, dolor abdominal, inflamación, dolores muy, muy fuertes luego de haber ingerido algo que contenga gluten. Cuando nosotros tenemos la sensibilidad al gluten, solamente tenemos a veces inflamación y a veces algún dolor, pero no hay un daño en la capa del intestino, que entonces hacemos lo que justamente estábamos hablando, hacemos una biopsia intestinal para saber si hay daño o no. Si no hay daño, entonces es una sensibilidad. Y luego pasamos con la alergia al gluten. Cuando hay una alergia al gluten, no hay un dolor abdominal tan fuerte, no hay diarrea, pero sí hay una alergia como cuando nos da alergia, que puede ser el maní, que nos da picazón, nos ponemos rojitos y nos puede dificultar respirar. En ese caso es la alergia al trigo. Y para poderlo diferenciar cada uno, los síntomas son bien similares. Entonces la única forma de lograrlo diferenciar es por un examen de sangre o por una biopsia intestinal. Ok. A veces sucede también que nosotros comemos algo y decimos me inflamé, me siento inflamada. ¿Será por esto del gluten? En algunos casos puede ser una sensibilidad al gluten, porque en el caso de que fuéramos intolerantes o tuviéramos la enfermedad celíaca, no soportaríamos el dolor. Y es un dolor que no se nos va a quitar porque no estamos consumiendo nada para evitarlo, no tenemos un medicamento. Entonces probablemente sí puede accesor a una sensibilidad al gluten. Igual, yo quizás considero que eso es lo que la mayoría tal vez podemos llegar a tener, la sensibilidad, más no ser un paciente celíaco. Sí, y es muy importante conocer la diferencia porque dependiendo de cada enfermedad es las cosas que evitamos. Si es la enfermedad celíaca vamos a evitar todo lo que contenga la proteína de gluten, que es el trigo, el centeno y la cebada. Pero si tenemos una sensibilidad solamente disminuimos la cantidad de consumo. Y si tenemos alergia al trigo solo eliminamos el trigo. O disminuimos el trigo. Ajá. Entonces ahí ya tenemos más variedad. Y creo que es bien común escuchar que una persona con la enfermedad celíaca tiene que consumir solo alimentos libres de gluten. Y para llegar a eso a veces es muy complicado. Entonces si no sabemos si somos sensibles o no y pensamos o asumimos que somos intolerantes, lo que comenzamos a hacer es que evitamos todo lo que contenga gluten y nos hacemos una alimentación bien restrictiva y muy difícil de seguir porque no sabemos con qué sustituir esas nutrientes. Eso le quería consultar. ¿Qué alimentos contienen gluten? Y si hay algún problema por yo autodiagnosticarme como paciente celíaco y eliminarlo, puede haber tal vez alguna pérdida de algo en mi cuerpo por yo eliminar siempre esto. Sí, en ese caso se nos da una desnutrición. Que esta viene por dos causas que pueden ser. La primera causa puede ser que eliminamos todo el consumo del gluten. Entonces eliminamos cierto porcentaje de proteínas, cierta cantidad de alimentos. Porque el gluten más que todo se contiene en el trigo. Y el trigo es algo que consumimos diariamente en el pan. O en algunos otros alimentos que vienen derivados de las harinas. Entonces cuando evitamos esto, a largo plazo puede provocarnos una desnutrición. Entonces ahí caemos en un problema. También podemos obtener una desnutrición si no sabemos que somos intolerantes o sensibles al gluten. Lo continuamos consumiendo y continuamos con unas diarreas crónicas, dolores muy fuertes. Y ese tipo de síntomas provocan una pérdida de nutrientes en nuestro cuerpo. Que es muy difícil de recuperar si no consumimos los medicamentos apropiados para esto. Definitivamente es muy importante conocer las diferencias de esas tres. Me gustó mucho aprender que son tres las enfermedades diferentes. Si lo podemos decir así, ¿verdad? Y que no siempre va a ser una intolerancia total al gluten. No siempre se va a hacer un paciente celíaco. Se necesita hacer las pruebas que ahorita ya la licenciada nos mencionó. Ya para finalizar, ¿qué recomendaciones podemos darles a todas las personas para evitar también llegar a ser un paciente celíaco? Porque me imagino que no ha de ser tampoco algo grato. Sí, más que todo, primero conocer nuestro diagnóstico. Si sabemos o nos hemos dado cuenta de que cuando consumimos algún alimento nos sentimos mal, lo importante es pasar consulta y que nos diagnostiquen. Pero si nosotros no lo sabemos, es importante ir teniendo cuidado para conocer qué cosas son las que me están haciendo daño. En el caso de ser un paciente con la enfermedad celíaca, lo que se trata de evitar es el trigo, el centeno y la cebada. ¿De qué forma lo podemos consumir directamente cuando consumimos estos cereales? Pero también cuando consumimos productos ya elaborados, que si se dan cuenta, algunos productos dicen libre de gluten o detallan este alimento fue fabricado en una máquina que contiene trigo. Entonces puede ser que esté contaminado de gluten. Entonces eso, caso también es bien importante. Cuando queremos hacer una alimentación adecuada en el área de la nutrición, lo que hacemos es que sustituimos los alimentos. Ok, la persona no puede consumir trigo, entonces vamos a darle arroz o maíz de forma de sustituir el nutriente que ellos no están consumiendo. Porque a veces pasa que les hace daño el trigo, pero evitan también la avena, evitan el arroz, evitan las tortillas de maíz y realmente esos sí se pueden consumir. Ah, súper bien, qué bueno saberlo. Yo creo que si usted quiere saber más todavía, información al respecto, también alimentarse de una mejor manera, conocer qué alimentos son los que contienen gluten y no, puede contactarse con la licenciada Erika Sánchez. Ella la encuentra en Qué Saludable, así se llama, ¿verdad? Qué Saludable. Y así lo pueden buscar en las diferentes redes sociales, escríbalo con K, Qué Saludable, así como está apareciendo ahorita en pantalla. O si no, puede llamar al 7689-4632. Búsquelos en Instagram como qué.saludable también. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a continuar con más de hoy. El Salvador Ana también tiene información.